¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, vaquero? Últimamente se te ve más quemado. Más de lo normal, quiero decir. Tengo muchas cosas en la cabeza, Swan. Ya sabes. Sí, claro. ¿Sabes? ¿Por qué no le das un respiro a la botella y pruebas a dormirla de vez en cuando, eh? Gracias, mamá. Ahora me pongo con ello. Bienvenido, señor. ¿Qué ha descubierto esta vez sobre el cristal? Se nota que lo he usado, eh. Ceratul llevó los fragmentos de la profecía a un... Templo, biblioteca... Algo así, supongo. Pero un extraño híbrido de protos y cer se había apoderado del lugar. ¿Una especie de protos infestado? No, no era como una infestación. Era como si hubieran cogido los puntos fuertes de las dos razas y los hubieran mezclado. Bueno, te aseguro que si son reales, estamos muy jodidos. No, no era como una infestación. No, no era como una infestación. La infestación Cerg aún cubría parte de nuestro amado planeta. Los despojos de la supermente aún estaban allí. Amargo recuerdo de batallas perdidas y batallas ganadas. Recuerdo la caída de Ayur. No me gusta mucho la idea de tener que revivirla. Supongo que no hay elección. En el punto álgido de su victoria, la supermente Cerg se volvió muy confiada. Solo quedó de la poderosa supermente, un camarazón marchito y retorcido. Necesitaba comprender las memorias que yacían en la masa putrefacta de la criatura. Solo entrando en contacto con los gigantescos zancillos conectados a su corteza, podría descubrir sus secretos. Pero sus incontables esbirros, que parecían alimentarse de su camarazón muerto, resultarían algo problemáticos. Debo establecer una base. Debo establecer una base. Invocar refuerzos para mantener a los Zer a raya. Este fiel observador ha estado en guardia desde la evacuación. Sus habilidades no resultarán útiles. Ven a unir a Shagal. Mi carga es... Algunas de estas estructuras abandonadas aún funcionan. Las usaremos. Esta antigua baliza todavía emite energía. Me pregunto. He escuchado historias de los magníficos colosos enterrados bajo Aiyur. La baliza habrá despertado a los temibles guardianes. Los Zer sienten la amenaza contra su amo muerto. Los Zer atacarán hasta que estemos muertos. Debo encontrar la corteza cerebral de la supermente y averiguar lo que pueda. Mi lealdad te pertenece. ¿Cómo ordena el honor? Mi carga es muy pesada. Aiyur será restaurado. Utilicemos a los observadores sabiamente y podremos explorar la zona sin arriesgarnos. El primer zarcillo de la supermente. Siento... Dolor... Sorpresa... Muerte... Esos portales parecen funcionar. Quizá haya una posibilidad. Aiyur... Mi lealdad te pertenece. Aiyur será... Mi carga es muy pesada. Debemos estar preparados para defender nuestra base. Los Zer avanzan. El segundo zarcillo de la supermente. Quemdo... Muerde... 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 Y alegría... Muerde... y misión peligra. Moraré de los demonios del pasado. Gloria para los primogénitos. Necesitas más gas, Vespeno. Necesitas más gas, Vespeno. Necesitas más gas, Vespeno. No tiene suficientes minerales. No tiene suficientes minerales. Mi carga es muy pesada. Subtas, Salah. Al servicio de Iur. Ven, Arubín, Razabal. Como ordena el honor. Me recibiré. Mi lealdad te pertenece. Ven, Arubín, Razabal. Ven, Arubín, Razabal. Al servicio de Iur. Los Ter intentan aplastarnos... ...a las armas, mis hermanos. ...y la humanidad. Por favor. Niño. ... … … ... ¡Suscríbete al canal! 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 Mi carga es muy pesada. Campo de Minerales adotado. Abundóidas de la luz. Nos vimos atrapados en la batid de la nariz de la huerta. Cuando se desanima, te lo agradecemos. No solo... No solo... No solo... No solo... Somos uno con las sombras. Somos uno. El vacío. Soy la voz. Necesitas... Vienen los de él. Ve al final... ...están repartiendo la huerta... ...están repartiendo la huerta... ...están repartiendo la huerta... Mejor acumulación. ¡Suscríbete! 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 ¡Gloria para los primos! ¡Suscríbete! Borraré los demonios del pasado. ¡Cambio de dignidades adotado! ¡Al servicio de Iun! ¡La misión peligra! ¡Unas sombras etiernes sobre la base! ¡Los Zer atacarán pronto! ¡Mi carga es... ¡Me redimiré! ¡Voraré los demonios del pasado! ¡Los Zer atacarán! ¡Voraré! ¡Me redimiré! ¡Suscríbete! ¡Están atacando la base! ¡Cambio de dignidades adotado! ¡Y vida por AYUR! ¡Suscríbete! 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 Regreso para servir Mi carga es muy pesada ¡Suscríbete al canal! 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 Los Zer intentan aplastar nuestra base. Estoy aquí en las hombros. Me redimine. Están atacando a nuestras ondas. Están atacando a base. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. Tengo minerales adotados. Tus guerreros se están enfrentando al enemigo. Están atacando a base. Estoy aquí en las hombros. No. 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 Necesito mis adividores. No. No. Obrateos el mundo del pasado. El cuarto zarcillo de la Super Mente. Siento... un fin. Debo llegar a la corteza de la Super Mente para entenderlo. Saludos, hermano. Me dirijo a ti desde más allá. ¿Vas a dar? ¿Tú... moriste... matando a esta maldita Super Mente? Nunca he probado la muerte, Ceratul. Ni lo haré. Pero ya te contaré esa historia. Vengo a darte del valor de esta... criatura. Valor... era una abominación. No siempre... los Zer fueron... alterados. Se les impuso un único objetivo primordial. Destruid... a nuestro pueblo. La Super Mente fue creada con conciencia y razón pero sin voluntad propia. Gritaba y se agitaba dentro de la prisión de su mente. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? No lo sé. Pero la Super Mente encontró un modo de resistir a su opciente directiva. La... creó una posibilidad. Una esperanza de salvación. La Reina de Espadas. ¡Qué locura! Solo ella puede liberar a los Zer de la esclavitud. Y al hacerlo... lo salvará todo... de la extinción. No lo entiendo... hermano. Olvida lo que sabes, Zeratul. La Super Mente tuvo una visión. El final de todo. Y ahora... tú también has de tenerla. No... Esta visión... No puedo soportarla. Para. La geometry... No... 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 Nope. No... ¡olisos... No... No...